Habiendo visto la película de Mario Bros. de 2023, vamos a hacer una comparativa para ver cuál es mejor. Te invito a que dejes en los comentarios para ti cuál es la mejor y por qué. Y también te recuerdo que no te olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Tampoco olvides ver todos los demás videos que tengo en el canal, historias secretas, críticas y recomendaciones. Vamos, que hay de sobra para ti. Así que comencemos con esta vaina. La película de Super Mario Bros. de 1993 ha llegado a ser considerada por muchos como una candidata a la peor película de la historia. Y aunque es difícil afirmar que es un clásico y no en el sentido de tan malo que es bueno, hay ciertas cosas por las que la película debe ser alabada también. Ya sea por sus efectos prácticos, la banda sonora o el hecho de que forjó un nuevo terreno. A pesar de que esta película tiene sus detractores y que también, hay que decirlo cinéfilos, fue un fracaso comercial, desde entonces ha adquirido un estatus de culto. Así que empecemos por algo tan primordial como es lo visual y comparemos estas dos películas. En primer lugar, el diseño de la película de 1993 es una de las cosas que más sobresalen de esa producción, tanto si se trata de las babosas trenzas del rey Koopa como de su espalda y los costados afeitados de Spike, o también de la espiral afeitada del humano Toad. El pelo de la película de Super Mario Bros. tiene mucho que gustar. También están los trajes, sobre todo los de Thumbs Troopers de los Mario Bros., las botas futuristas que atieren los hermanos y que los impulsan en el aire, y también los extraños y estrafalarios conjuntos de mallas y gabardinas de los ciudadanos de Idunohatan. En este punto, yo la considero más arriesgada que la de 2023, porque esta última cinta no tiene algún riesgo en cuanto a diseño, ya que tiene una vía fácil para tomar el arte de los videojuegos y únicamente trasladarlo a la pantalla grande. De hecho, hay que decirlo también cinéfilos, Nintendo se caracteriza por tener los mejores diseños en cuanto a videojuegos se refiere, por sus colores llamativos y sus personajes carismáticos. Vamos, que la mayor parte del diseño son obra de Nintendo, y que esta película tiene más bien el trabajo de trasladar algo ya hecho, algo ya diseñado, hacia la pantalla grande. Así que punto para la de 1993. También otro punto que le doy a la de 1993, es que es más ambiciosa que la de 2023. Aunque no sea del agrado de todo el mundo, es evidente que la película de Super Mario Bros. requirió una gran cantidad de trabajo, sobre todo el húmedo escenario de Dino Hatton, infestado de hongos, que es como una nueva versión depravada y cyberpunk de una nueva ciudad dunk. En ese sentido, los decorados y los efectos prácticos y especiales requirieron mucho esfuerzo y sobre todo dinero. Vamos, que el presupuesto de esa película fue alrededor de 48 millones de dólares. En ese tiempo era muchísimo. A saber cuánto tiempo también se invirtió en decorar el plató solo con los hongos. De hecho, los guionistas Parker Bennett, Terry Runty y Ed Solomon, podrían haber seguido el camino de la historia lo más cerca posible. Pero en lugar de eso, optaron por llevar a Mario en una dirección completamente nueva. Algo que sin duda dividió a los fans de la serie, pero que no dejó de ser diferente y como dirían algunos, intrigante. Mientras que la de 2023 no tiene riesgo alguno en cuanto a su animación. Si la evaluamos en cuanto a ese género, bien podemos catalogarla en los estándares del género hoy en día, sin que signifique algo innovador o revolucionario. Es bella y linda en ese aspecto, pero hasta ahí, es bonita y punto. Sin embargo, si hablamos en cuanto a banda sonora, la verdad debo de darle un punto a cada una. En la de 2023, Brian Tyler y Koji Kondo hacen un espléndido trabajo. La verdad es que mis oídos se la pasaron de maravilla. Y es que Brian Tyler tiene una amplia trayectoria en el soundtrack de películas de entretenimiento, como Rambo o Iron Man, e incluso compuso el tema oficial de la Fórmula 1. Mientras que Koji Kondo es una de las figuras más respetadas en las bandas sonoras de videojuegos, siendo incluso el creador oficial del tema de Super Mario Bros. ¿Qué más quieres, bro? Pero la de 2023 no se queda nada atrás con el gran Alan Silvestri, con canciones clásicas y pegadizas como la versión de Divilinis, The Love is the Drug, The Rustic Music, la interpretación de George Clinton, del éxito Walt the Dinosaur, y Almos Unruh de Rosette. La bando sonora es uno de los mejores aspectos de aquella película de 1993. Sin embargo, aparte de alguno que otro efecto sonora, como cuando se activan los Stumpers, no hay música como tal de videojuegos, gracias a que el sentimiento de aquella época era anti-videojuegos. No era una película como tal dirigida a los niños, a pesar de que estos constituían la mayor parte de los fans de Mario. En cuarto lugar, si de referencias hablamos, la de 2023 se lleva todo de calle. Y es que, aunque la película de 1993 puede ser disfrutada por cualquier persona, independientemente de si ha jugado o no a los videojuegos de Super Mario Bros., hay algunas alusiones a la serie que los fans de los juegos apreciarán. Algunas de las referencias de esa película de los 90 son muy obvias, mientras que otras son más difíciles de reconocer, como los guardias Shy Guy y la forma de los pasillos de la torre Koopa que se asemejan a los Tombs. Incluso hay elementos de plataformas cuando Mario y Luigi se escapan de la comisaría, aunque la trama se aleja drásticamente de la historia de la serie de los videojuegos, pero los guionistas se aseguraron de incluir muchas alusiones para los fans de Mario. Pero vamos, que la de 2023 es más bien una adaptación fiel de todo el videojuego, porque aquí las referencias sobran y abundan, y en lo personal se siente como una caricia al corazón para quienes jugamos el videojuego original, desde pequeñas referencias de estética hasta la música increíble, y también uno que otro diálogo que te recuerda a cuando estabas jugando. Y vamos, que está esa escena tan épica, cuando Mario y Luigi van corriendo en una pantalla en forma horizontal, como si del videojuego se tratara. En quinto lugar, hablemos del legado. Yo le doy el punto a la de 1993. La película de Super Mario Bros. fue la primera película adaptada a partir de un videojuego, abriendo un nuevo camino en la industria. Solo en esa década salieron otras 5 adaptaciones de videojuegos después de su estreno en 1993, como Street Fighter y las dos primeras películas de Mortal Kombat. Antes de la película de Super Mario Bros., nadie sabía cómo convertir un videojuego en una película, y desde luego nadie sabía si sería viable económicamente. Aunque la recaudación de la película fue ligeramente inferior a su presupuesto, demostró que era posible hacer una película basada en un videojuego. En pleno 2023, las cosas han cambiado. Estamos en el apogeo de este tipo de películas, y el escenario es más factible. De allí que la película de Mario Bros. tiene un éxito rotundo en taquilla. Sin embargo, difícilmente podría considerarse como una cinta de culto a futuro, y más bien está construida como un producto para niños que no busca más allá que el mero entretenimiento. Pero en la última categoría, y probablemente para mí la más importante, le quiero dar dos puntos a la de 2023, porque está llena de chistes tontos y fáciles que buscan entretener y hacerte pasar un buen rato. Es decir, es una cinta divertida. En la de 1993 veíamos un tono más oscuro. Ok, sí, tiene dimensiones paralelas, tirolina, una persecución de coches que da un guiño a Mario Kart, paseos en colchón por grandes tiborías y goombas bailarines. Debemos decir que aquel humor era muy extraño. Los fans de lo extraño y lo ridículo disfrutaban de aquella película, ya que tiene mucho de eso en abundancia. ¿Un policía recibiendo un masaje en el hombro con los tacones de una mujer mientras trabaja? ¿Los hermanos Mario siendo bañados en grasa? ¿Dennis Hooper bañándose en barro gris? ¿Qué rayos? Pero bueno, que la de 2023 no tiene eso. Tiene un humor más asequible que no se siente tan pretencioso ni nada. Como si de algo pasajero y divertido se tratara. Que en casos extremos y siendo muy exquisitos, podría ser considerado como bobo. Para mí, la película de 2023 es mejor. Pero sin duda la de 1993 no se queda atrás en algunos aspectos. Y sin duda, en lo personal, agradezco que haya sido valiente y ambiciosa al abrir una brecha que en aquel tiempo era muy pero muy difícil. Es decir, que sin la de 1993 no existiría la de 2023. Pero para ti, ¿cuál es la mejor y cuál te gustó a ti más personalmente? Te leo en los comentarios. No olvides que yo soy Carlos pero que tú puedes llamarme Charles y que no todo el cine comercial es malo y no todo el cine de arte es bueno.